¡Muy buenos días! Y saludos cordiales desde el Complejo Olímpico de León, donde estamos ya en este año nuevo, en este 2023, para contarles este primer partido, como decimos, de este año nuevo, entre el equipo local, el Olímpico de León, ULE, y la Unión Deportiva Llanera. De momento nos va a respetar la lluvia. Voy a aprovechar para saludar a mi compañero narracional, Javier Alonso. Buenos días, Javi. Buenos días, David. Feliz año a todos. Iba a decir buenas tardes, porque después de las 12 no sabemos si es buenas tardes, buenos días, buenos días, que no hemos comido. Exacto. Bueno, podemos comer hoy aquí en el Complejo Olímpico, que creo que hay un menú espectacular. Sí, domingo siempre se come muy bien aquí, y a las 12 que salimos, pues todavía mejor. No te voy a meter en el compromiso que nos digas el menú, pero bueno, luego en el descanso nos acercamos y lo vemos y lo contamos. Bueno, pues como decimos, tenemos también a Gago aquí con la cámara. El partido a punto de comenzar, aguantando, como decimos, la lluvia en una semana de muchas precipitaciones, pero de momento estamos aguantando. Vamos a ver si nos da tregua y vemos un gran partido de fútbol que va a comenzar en Nava. Exactamente comienza en este instante, el balón que pone en juego la Unión Deportiva Llanera, partido prácticamente ha comenzado en punto, previsto para las 12 y media. El campo bastante encharcado por esta parte de aquí, como decíamos, mucha lluvia esta semana en León. Ojalá el llanera que se va a ese primer balón. Bueno, está respetando la lluvia, pero vemos ahora en el campo, Javi, las consecuencias de toda esta semana de agua en León. Sí, exactamente. Estábamos esperando a ver cómo empezaba a rodar el balón para ver en qué condiciones se encontraba el campo. Ha estado lloviendo toda la mañana y no ha parado justo ahora para la hora del partido, pero sí que se nota el campo con agua y va rebotando el balón donde encuentra un poco más de charco. A ver, hay un choque involuntario entre Lorena Cortizo y la jugadora de la Unión Deportiva Llanera, concretamente Vera, que ha quedado dolorida. Bueno, es verdad que ha habido mucha lluvia, es verdad que hay agua en el campo, pero la temperatura para estar a 8 de enero, como decíamos, y para ser León, es excepcional. Sí, sí, no nos podemos quejar, ha hecho un poco más de frescos días, pero ahora mismo a las 12 está bastante bien, y además para ellas para jugar, en cuanto entren en calor, no van a pedir ni más frío ni más calor, van a estar perfectamente. Bueno, vemos una modificación en el sistema de Vitolo, al menos desde nuestra posición es lo que parece esa defensa de 3 con Rubio, que además hay que decir que Claudia Rubio ya es jugadora del primer equipo a todos los efectos, y por eso ese cambio de dorsal que pueden ver los telespectadores, que ven la retransmisión gracias a 987 Televisión, la Televisión de León, la Televisión de aquí, y que ahora toma ese dorsal número 15. Sí, ahí está en su nueva posición, es verdad que está un poco más adelantada, hace un poco de pivote defensivo, y cuando tiene que volverse atrás se mete entre las defensas para hacer esa defensa de 3 en los centrales. Recordamos que venimos del periodo navideño, supongo que tanto Olímpico como Llanar habrán tenido un periodo un poco más de descanso y no habrá sido tan exigente a nivel de entrenamientos, pero bueno, con ganas los dos equipos y con mucho ímpetu han salido los dos buscando ese primer tanto. Sí, al final son dos equipos que siguen luchando en una clasificación, que siguen teniendo que competir, y aunque las navidades han sido para todos, pues han tenido que ser conscientes, entrenar y no dejarse ir en estos días de más asueto. Pues bueno, vamos con esos 11 iniciales, el equipo de Vitor, el equipo de León, el equipo del Olímpico, completamente azul, que sale con Sara en portería, esa línea de 3 que decíamos con Laura Carvajo, Chispi, Martínez, dos pivotes defensivos, recordamos la lesión de Claudia Blanca, en esta ocasión son Nere Redondo y Claudia Rubio, vemos ya en aquella banda también a Inés, piden el balón Cortizo y Patu, y completa ese 11 inicial en el lateral derecho, un poco más que lateral derecho, casi yo diría en la posición de carrilero, Laura Ruiz y un poquito más por delante, Emma Pérez. El equipo de Carlos Mateos, esa Unión Deportiva Llanera, que sale con Vera en portería, Claudia, Marta, María, Malena, Seila, María Vidal, Vera Bernardo, Claudia Martínez y Alba Pérez. Y nos faltaba una, ya hizo Gonzalo con ese número 26. ¿Lo intentaba ir Rubio? Sí, han sacado un córner en corto al primer palo, se le ha escapado por debajo de las piernas a la delantera del Olímpico, y el balón atrás lo ha cogido Rubio, que bueno, acabando jugada y volviendo a colocarse todos, la mejor de las opciones antes de evitar un contraataque rápido, ahora en los primeros minutos que todavía te pilla frío. Veamos a Vera Pérez, sin problemas, la guarda meta asturiana. No sé si llegaste a ver ese fallo de De Gea en la FA Cup. Sí, sí lo he visto, sí, es un poco curioso la situación, al final un fallo del portero siempre te queda ahí muy vistoso, y en este pues no se ha librado el pobre De Gea, pero bueno, entiendo que se tropieza, al final es un error ahí tonto, pero bueno, que canta mucho, queda muy cantoso. Bueno, sabemos que los errores en la portería son mucho más llamativos, y que muchas veces condicionan los partidos, pero bueno, también salvan puntos. Sí, claro, lo mismo que te paran un penal, tío, te hacen una parada en el último minuto, pues valen puntos, el final, bueno, se libró porque al final United creo que ganó 3-1, iba ya ganando, entonces no fue mayor el problema del que pudo haber sido. Veamos cómo salía Laura Carvajo, no ha perdido al final esa pelota, la pone ya en el redondo, en largo, buscando la velocidad de Mápez, vamos a ver si es capaz de llevársela, despejada muy bien Vera, que parece que está totalmente recuperada ese encontronazo con Cortizo. Sí, y algunos equipos van a tener que tener mucho cuidado con esos balones a la espalda, porque si el campo tiene agua y rebota, puede salir muy rápida la pelota, o encontrarse con un problema de que rebote raro, y se confíe en la defensa y no consiga atajarla de igual manera. Vera se lleva ese golpetazo con Lorena Cortizo, nosotros estamos habituadas a verla entrenada aquí en el gimnasio olímpico, y físicamente es un portento, con lo cual a mí no me gustaría chocar con ella en un campo. No, no, ni a mí tampoco, la verdad, entrenan mucho, lo vemos en el gimnasio casi todos los días, y eso, bueno, pues luego se hace notar en el campo. Bueno, pues lo sigue intentando el olímpico, que en mi opinión está dominando un poco más estos primeros impas del partido, tenía que despejarla a Ola Carvajo, va Claudia Rubio ahora a recuperarse a pelotas, Chispila que cede atrás, recordamos también hoy que en la portería repite, igual que en el último partido, que también era aquí en casa, frente al Oviedo moderno, ese empate a dos, repite Sara Méndez. Sí, parece que desde que se ha recuperado ha vuelto a tener la portería, un día cambio con Alba, pero sí que ha repetido tanto pre-navidades como post-navidades. Bueno, se apunten dos partidos seguidos en casa, dos rivales asturianos, y bueno, pues terminando ya esta primera vuelta, que yo creo que al final, y pese a las lesiones del equipo, múltiples lesiones del equipo, deja buen sabor de boca, sobre todo en juego y sobre todo en casa, ese dominio casi apabullante en casa, y que últimamente se ha visto también traducido en importantes puntos fuera de casa. Sí, las sensaciones que está dejando el equipo en esta primera vuelta son muy buenas, como comentas, se hizo muy fuerte en casa, sacó muchos puntos, que luego son los que siempre piensas en ellos al final de temporada, se hizo fuerte en casa, y luego fuera, sí que le costó un montón un mundo, empezó a conseguir algún empate, y bueno, esa es la parte más positiva de esta final de primera parte de temporada, donde en casa, bueno, sí que ha cedido más puntos, pero con equipos de la tabla de arriba. Mete ese pase filtrado, Emma, buscando a Inés, vamos a ver si es capaz de llegar, vamos a ver si se atreve Inés, la pide de nuevo Mbappérez, a Emma le llega esa pelota, la pide ya más al medio, en el redondo, vamos a ver si tiene disparo, muy cerrada, balón para Claudia Rubio, le llega Laura Rubio, vamos a ver si ahora se atreve, va a pisar área, lo intenta, y en el lateral de la red, parece que se ha podido hacer daño la jugadora cántabra, queda dolorida Laura Ruiz, Sí, además ha sido en el gesto, porque ha sido ella sola. Que viene también de una larga lesión, pero bueno, que se está consolidando en este lateral, derecho, la hemos visto también en alguna ocasión por la banda izquierda, se desenvuelve perfectamente en cualquiera de las dos bandas, va a presionar Inés a la capitana, Marta, que saca con mucha clase, con mucha tranquilidad, corta de cabeza Andrea Martínez, parece que ha pitado, mano, la verdad que dudo, porque el balón lo lleva al Olímpico, Sí, no he visto bien, pero bueno, falta para el Olímpico en esta ocasión, y tiene que venir a por unas espinilleras. Se ve que no está cómoda la jugadora, la capitana leonesa, va a poner el balón en largo ya Andrea Martínez, lo va a meter directamente al área, vamos a ver si lo puede rematar alguien, a punto estaba de llegar Cortizo, a punto estaba de llegar Emma Pérez, también en mala postura Marta, veíamos cómo hacía ese gesto de colocarse el cuello. Bueno, vemos esa ocasión de nuevo del Olímpico, el ojo que superaba a la defensa ese balón en largo, lo recupera ya Campoy, Campoy que juega para su compañera, le vuelve a llegar el balón a la jugadora asturiana, lo va a meter al área, a ver quién lo saca, llega Inés también en tareas defensivas, deja salir el balón ante María Vidal, Inés, que Inés recupera también hoy la titularidad, recordamos que Aroa Caño sigue lesionada. Sí, va jugando a Vítol un poco con sus jugadoras, en función de las características que quiere buscar, o cómo atacar esas defensas que le presentarán, y en esta ocasión, pues ha tirado por, por escoger a Inés con esa velocidad ahí en banda, y a ver si consigue funcionar, y la vemos un poco más que hasta ahora, pues la hemos visto bastante poco, más allá de un pase a la espalda que hemos visto en la última jugada. Hay que decir que muchos de los equipos, tanto el propio olímpico como los equipos foráneos, utilizan los partidos grabados de 987 Televisión, para estudiar a sus equipos, para hacer ese famoso scouting que tan de moda está en el mundo del fútbol moderno. Sí, está esa parte buena para el espectador, de poder ver los partidos desde casa, o cuando están jugando fuera, en este caso el llanera, pero también para los entrenadores, pues es un activo muy importante, para tener ese partido grabado, verlo varias veces, tanto para los contrarios, como para en este caso Vitolo, en sus propios partidos, revisionarlos tantas veces como necesite, para ajustar líneas y defensas. Bueno, pues sigue intentándolo el equipo visitante, el equipo asturiano, ojo que le cae ese balón a María Campoy, vamos a ver si tiene posición, disparo, sale Claudia Rubio con todo, disparo a puerta, y parece que ha pegado en una jugadora leonesa, yo al menos no lo he visto, Javi, no sé si tú lo has visto. He visto ahora sí señalar al árbitro para el córner, pero no parece que había hecho ningún efecto el balón, pero bueno, nos pilla justo en la otra posición, en la otra esquina, y se ve... Parece que se ha hecho daño a Campoy también en esa jugada, yo creo también en un gesto propio, escuchamos las órdenes, como coloca Sara a su defensa. Vamos a ver la unión deportiva de Llanera, si saca el balón, lo hace muy al borde de la portería de Sara, trata de salir Inés con ese balón, que yo creo que le ha frenado el agua del campo, es Marta la que mete el balón ahora al área, lo tiene que sacar Laura Carbajo, le cae de nuevo a una jugadora asturiana, era Alba Pérez la que recibía esa pelota, y ojo... Fuera. Fuera, parecía ahora, a mí sí me daba la impresión que había tocado Sara con la punta de los guantes, pero parece que no. No, tocó por arriba el palo, si te he visto dudar, porque detrás del balón no pareció que quedaba dentro de la portería, pero no, muy buen disparo, ese taconazo atrás de la jugadora del Llanera, quedó un poco ahí blanda, me parece que era cogiendo ese rebote, ese rechace, pero lo hizo muy bien la contrincante, y ese tiro muy fuerte a la escuadra derecha de Sara, que a punto ha estado de dar el primer susto del día. Es que hay zonas donde, sobre todo en esta parte, la zona del sombrío, del campo indoor, donde hay mucha más agua, y trata de, el balón de frenarse muchas veces, lo intentaba Patu. Sí, justo lo comentaste cuando salía Inés con el balón, que te lo iba a comentar yo también, no es un buen día para esas carreras largas, y hacer esos sprints, porque el balón se te puede complicar mucho la transición, y van a tener muchos más problemas para conseguir hacer ese tipo de jugadas. Ojo, esa pelota va a llegar a las manos de Sara, que pone calma, es que la verdad que los telespectadores están disfrutando ahora de un gran partido, de buen tiempo, pero lo que ha llovido esta semana en León, provoca que el campo esté así. Sí, al final se hace notar, pero bueno, oye, o decimos aquello que dijo Ancelotti, de que esto ya no es fútbol. Recupera muy bien Patu esa pelota, se la quería rápidamente a Lorena Cortizo, no lograba Patu encontrar a su compañera, va Neres redondo con la pelota, lo va a intentar Inés, muy cerrada ahora la llanera, vuelve el balón a Kien, directamente a Chispi, no llegaba Neres redondo, empieza Martínez de nuevo, levanta la cabeza Neres, lo va a poner en largo buscando a Emma, se había perfilado hacia el interior, va a intentar irse de su marca, logra conectar con Patu, balón para Emma, de nuevo, balón para Patu, no sé si Patu se atreve a disparar, presionada por dos jugadoras Neres, protege, protege la pelota, sigue con la pelota, con su pierna izquierda, buscando aquí en ojo, que puede ser peligroso ese balón, da ley de la ventaja, podía haber falta, va Campoy, ojo a esa jugada, puede ser peligrosa, esa pérdida de pelota del Olímpico, sigue tirada, en el suelo, María Vidal, bueno, pues primer susto, un pase, de los que no se deben dar, al centro, no llegaba a Chispi, muy atenta a Campoy, era María Vidal para robar, sí, luego Chispi ha recuperado bien, sí que parece que llevaba más clara la pelota, al final no la tocó, se llevó a la jugadora del Llanera, ahora bueno, dejó ley de la ventaja muy bien el árbitro, ahora con el saque de banda, pues le vuelven el balón, y vuelve la jugada, pero tampoco parece que se pudiera haber hecho mucho daño, porque fue una entrada, pero como que cayeron en cámara lenta, pero bueno, igual piso mal, alguna cosa así, pero bueno, sí, uno de esos pases que no se pueden dar, y perder esos balones, porque en esas contras pierdes, tienes un gol en contra, y se te complica el partido sobremanera. Recupera ahora Emma Pérez esa pelota, en el centro, con Eres Redondo, balón para Chispi, es Andrea Martínez la que juega, levanta ya la mano, Eres Redondo, no tiene prisa, el Olímpico de León, la Llanera tampoco. No, al final después de esos primeros cinco minutos, donde la Llanera ha salido presionando mucho, a ver si conseguía robar, o rascar algo rápido, de un despiste del Olímpico, yo creo que posicionó hasta mejor el Olímpico, y tocando, tiene mucha más ventaja sobre, ahora esa falta ahí agarrando por detrás. Táctica. Táctica totalmente. Pero como te decía, yo creo que tocando, el Olímpico tiene más armas que el de la Llanera, y le puede hacer mucho más daño, que no buscar tanto hoy transiciones rápidas, porque con el campo o con agua, se te va a complicar mucho más ese tipo de jugadas. Pedía esa distancia a Eres Redondo. Va la capitana, a poner el balón en el área, buscando aquí en Apatu, ojo que se complica ese balón. Punto estaba de sorprender Patu, ¿eh? Sí, esos balones que siempre van entre palos, se puede tocar a alguien o no tocar a nadie, son muy difíciles para el portera. Además, una de las virtudes de Patu, de estar siempre en el sitio indicado, siempre aparece Patu. Al final siempre sabe colocarse muy bien, sabe que esa es su ventaja, de leer bien el juego, leer bien los espacios, y siempre, como dice, siempre está donde tiene que estar. Ojo, ese balón de cabeza, que le cae a Giaiza, juega ya con su compañera, pierde el balón, lo recupera Inés, vamos a ver si el Olímpico puede montar el contraataque. Otra falta táctica, pero bueno, ahora sí que podría haber sido un poquito más riguroso el árbitro. Sí, al final yo creo que si va contando que hacen muchas de esas, al final, aunque una jugadora haga la primera, le va a caer la María en algún momento por retiración. Pero bueno, como hay mucha defensa detrás, pues no da para a María en este caso, pero bueno, sí para ese contador que lleva el árbitro, con el nombre de faltas de estas tácticas, que no son nada, pero sí son. Bueno, pues cuando brilla el sol en el complejo Olímpico León, minuto 17, 0 a 0 en el marcador, Olímpico León, ULE 0, Unión Deportiva Llanera 0, con esa oportunidad de la Unión Deportiva Llanera, con ese balón que tocaba por encima del travesaño y ese disparo al lateral de la red de Laura Ruiz, como notas destacada esta primera parte. Escuchamos a ambos entrenadores, tanto a Víctor Santos Vitolo como a Carlos Mateo, dar esas instrucciones y esos pequeños retoques, pero bueno, yo creo que los dos equipos lo están haciendo bien, o al menos desde aquí es lo que nos parece, no sé si los técnicos estarán de acuerdo con que están cumpliendo todo lo que les han pedido. Nunca lo verán así seguro, siempre van a pedir más, pero sí que es verdad que están los dos equipos muy posicionados, muy tanteándose ambos, y es de todo un poco de ventaja que te comentaba del Olímpico a la hora del toque, el Llanera también está intentando intimidar y también ha tenido alguna ocasión dentro de las pocas que ha habido en el partido hasta ahora. Pues ponía el balón en juego ya Sara Méndez, el balón es para Chispi, el balón lo puede perder Andrea Martínez, lo recupera la propia Martínez, la jugadora Bañezana, balón para Claudia Rubio en el centro, en esa posición de pivote defensivo, José Balón que puede ser peligroso, a punto está de llegar Malena. Al final Rubio siempre va a tener ahí un poco más cuidado a la espalda en esas salidas que siempre nos tenía acostumbrados que decíamos que era muy tranquila sacando el balón, pero bueno, era última jugadora, en este caso tendrá la defensa detrás, pero tampoco se puede confiar en el centro del campo que siempre es mucho más complicado y mucha más gente y puede perder balones como el que ha perdido, pero bueno, también está en una posición nueva y es lógico y comprensible que tenga este tipo de jugadas y que vaya aprendiendo de ellas. A punto está de recuperar ese balón Emma Pérez, le llega el balón a la capitana Marta, lo deja pasar María Vidal y el balón sale por línea lateral, lo había dejado pasar María Vidal. Escuchamos también a los aficionados visitantes que se han desplazado aquí desde la vecina Asturias a este complejo olímpico de León. Punto está de recuperar Nere. No. Parece que podría haber habido falta, no, el arbitro de Zaynó, que es saque de banda, saque de banda para la llanera. Pues no sale el balón de esa banda, Javi. Nos tienen aquí ahora bien alejado el juego de nuestra posición. Para que lo disfruten los espectadores allí en primera persona. Hay que recordar que las categorías de base no han comenzado todavía, lo harán el próximo fin de semana y prácticamente, pues bueno, pues es el poco fútbol si no hablamos de Liga de Fútbol Profesional porque tenemos hoy un gran Atlético Madrid-Barcelona que podemos venir a verlo aquí a la cafetería-restaurante del Olímpico León que lo vamos a ver y a disfrutar y además podemos tomar unas raciones y podemos tomar una caña, un refresco viéndose derbi, el otro derbi del fútbol español. Sí, gran partido esta tarde y como comentas, el fútbol este que vuelve por Navidad, que todo el mundo puede ver y tiene más tiempo, pues qué mejor hacer hoy que domingo que ya que el tiempo, bueno, ahora sí que está dejando acompañar un poco más y con sol, pero hay resguardo en la cafetería perfectamente para ver el partido. Vemos como en ligas como Inglaterra pues se aprovecha este periodo navideño para el famoso Boxing Day, para la FA Cup, entonces bueno, pues quizás aquí también hemos disfrutado la Copa del Rey con alguna sorpresa y algún susto para algún equipo grande y ahora ya disfrutamos de esta primera edición nacional femenina, este Grupo 1, con este partido entre el Olímpico de León y la Unión Deportiva Llanera. Sí, que también teníamos ganas de que volviera el fútbol aquí al complejo y poder disfrutarlo y además esos días como hoy que todo el mundo ya está acabando sus vacaciones muchos y sobre todo los más pequeños y pudiendo ver un partido pues tranquilamente. La mala noticia para los pequeños es que mañana vuelve el colegio. Sí, pero bueno, seguro que lo disfrutan, luego al final vuelves con los amigos y lo echan de menos, yo creo. Y los padres lo agradecerán que vuelva ya al colegio. Eso ya, no vamos a juzgarlo ahí cada uno, pero sí, sí, seguro. Bueno, pues este partido, primer partido del 2023 aquí en el Olímpico de León, prácticamente después de la festividad de Reyes, con esta jornada número 14 ya, de esta primera división nacional femenina, vamos a ver que se va en mapel y la pide ya Patu en carrera, le ha quedado un poquito corta, caía Patu, no llega Claudia Rubio, era Carvajo la que era presionada, balón para Chispi, y busca ya Inés, que no es capaz de controlar, es que está el balón rapidísimo, nada más que toca el suelo. Sí, esos controles, esos pases muy largos van a ser muy complicados para todas las jugadoras, porque un mal bote va rápido, puede botar poco porque cae en un charco, es muy complicado de definir. Ahora, como pedirían los dos técnicos, el balón por abajo, ¿no? Sí, rápido y bajo y pases cortitos, la verdad, y si te evitas pases largos, vas a ganar mucho en días como hoy. También lo bueno es que aunque te roben un balón, les va a costar más correr rápido con el balón y vas a tener más tiempo para replegar y recuperar posición, entonces eso también ayuda a las dos defensas en día como hoy. Busca Nere ya en Mapérez, vamos a ver si se va de su marca, lo hace, vamos a ver si pasa atrás para Quines, puede haber habido algo más, balón para Inés, que dispara, se queja el colegiado, puede haber algo más, se quejaba, perdón, Vitolo al colegiado, podía haber algo más en esa jugada cuando iba a disparar Patu. No sé si desde realización nos pueden aclarar si es penalti o no, vamos a esperar a esa repetición. Puede haber alguna situación, algún agarro en alguna cosa, pero al final en Mapérez ha ido bien, ha dado un pase, le ha tocado, pero la defensa tiene que ir a intimidar y ha dado el pase atrás, ha llegado Inés Sol, ha tirado, la ha parado muy bien la defensa, es muy difícil que te piden ahí nada porque has tenido la jugada clara, es casi una ley de la ventaja. Pues fíjate, estabas precisamente hablando de ese pase en corto, por abajo, tenso, y la jugada ha venido un pase por arriba, largo, buscando la carrera de Ma, ganando la espalda de la zaga asturiana. Tenía que ocurrir, eso siempre pasa, pero bueno, ojalá llegue así el gol, el primer gol del Olímpico. Recuperaba el Olímpico esa pelota, balón ya para Nere, buscando ya Inés, vamos a ver quién la pide, la pedía Laura Ruiz, en carrera, que había cambiado esa posición, recupera nuevo Nere Redondo, se pelea con su marca, intensa las dos jugadoras, tanto Alba Pérez como Nere Redondo en esa jugada, busca nuevo ese balón largo, Nere Redondo, esta vez para Inés, vamos a ver si lo pone para atrás para la una cortiza, que no es capaz de hacer ese control, le aparece quién, si no, si no, Patu buscando ese remate, presiona Campoy ese balón de Chispi, que retrasa para Sara, el balón que le llega a Claudia Rubio, devuelve a Laura Carvajo, pierde ese balón en el Olímpico, pero recupera rápidamente, es Laura Ruiz la que se lo lleva, balón para Cortizo, lo quería dar tan rápido para Patu, que se precipitaba, lo hacía de una forma errónea, pero buena la intención de Cortizo, buscando la pared con Patu. Sí, te salen esas paredes rápidas, al final siempre dejas a alguna jugadora sola que pueda ya encarar la portería, pero bueno, se le ha quedado entre las piernas y un mal rebote, se ha quedado ahí el balón, para nadie. Patu, que también está demostrando esta temporada, su adaptación a muchas posiciones del campo, la hemos visto tanto de extremo como en una posición casi de nueve, acompañándolo en la Cortizo en ataque, la hemos visto de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central incluso, polivalente. Sí, al final, la tienen que poner, y se ha sabido adaptar a todas las situaciones que ha tocado, pues por en este caso las lesiones que ya han acompañado también este año al primer equipo del Olímpico. Bueno, y quizás lo que pide el fútbol moderno también, jugadores o jugadoras en este caso, polivalentes. Sí, te da mucha versatilidad, pero al final no te quedas con ningún puesto cojo, es verdad que no es tu principal espada en esa posición, pero sabes que te cumple, que te puede hacer buen trabajo y te arregla papeles en momentos, pues eso, de lesiones, de situaciones de tarjetas, por ejemplo, en las que un jugador no puede jugar y te da mucha tranquilidad al entrenador. Y que además se ha anotado goles, la jugadora de Olleros de Sabero, Ángela Lozano, Patu. Y eso al final en el fútbol es lo que más vale, lo que más se paga y ya seas defensa que delanteros y metes goles es lo más importante, que es con lo que se ganan los partidos. Hemos visto ya, porque nos hemos cruzado con ella, la vuelta de Ilenia Vicente, esperemos que ya recuperada esa lesión y que pronto la podamos ver también ayudando a su equipo y aumentando un poco más los efectivos de Vitolo. Sí, a ver cuándo la podemos volver a ver por aquí por el campo rápido y estamos esperándola con todas las ganas. Bueno, pues continúa el partido, avanzan los minutos, sigue ese 0 a 0, minuto 25 de partido. 25 minutos de esta primera parte, como decimos, con empate a 0. O quizás un poco más de peligro para el Olímpico, pero también quizás la ocasión más clara para la llanera con ese balón al travesaño. Sí, o aquel de Inés se pueden igualar, al final está así un poco 50-50, pero bueno, vamos a ver este contraataque. Vea muy bien Patu a Inés, se colocaba para su pierna menos buena, ojo que se va Inés, vamos a ver si pisa aérea. Se intenta ir Inés, sigue Inés con la pelota, le va a pegar Inés, y al gol, 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 gol de Inés, gol del Olímpico de León. ¿Cómo se la ha trabajado? ¿Cómo ha buscado esa posición de disparo? Minuto hablábamos ahora, 26, y llega el primer tanto, el gol de Inés, ella se lo ha cocinado y ella lo ha conseguido. El Juan Palomo, se ha hecho la jugada ya sola, ese balón ahí, que viene a la espada se la han tirado, pero al final la defensa ha estado más rápida, se ha conseguido ir de ella en dos ocasiones, se ha perfilado su pierna buena y un disparo tenso que por la portera no ha podido hacer nada y ha sido un auténtico golazo para abrir el marcador hoy aquí en el Olímpico de León, aquí en minuto 29 aproximadamente y 1-0 para el Olímpico que bueno, abre la lata en este partido que estaba como comentábamos justo un minuto antes como 50-50 estaban los dos equipos bien puestos tanteándose con algunas ocasiones para ambos pero el Olímpico ha sido el quien ha conseguido abrir la lata en primera ocasión y a ver ahora el llanera en estos 15 minutos de final de primera parte que que intenta hacer sin mantenerse o quiere pegar un arreoncillo para empatar antes del descanso bueno, nos comentan los telespectadores nos llegan mensajes nosotros hemos visto un golazo pero nos lo corroboran que es un auténtico golazo de Inés ojo que se ha hecho daño Vera otra vez desde aquí nos pareció un golazo pero bueno luego lo veremos repetido sí, seguro lo podemos ver otra vez en YouTube en el YouTube oficial de la 9 en 987 TV y y ver repetido este gol tantas veces como queramos y seguro que aparecerá por redes en más de una ocasión en esta semana bueno, pues una jugadora que decíamos volvía a la titularidad en el día de hoy Inés y que bueno de momento ha aprovechado ese ese hecho esa titularidad y esos minutos que lleva de primera parte con un gol que además pone ventaja al Olímpico que sigue demostrando que en casa es un rival a batir sí vuelve a ponerse por delante siempre a todos los equipos que han pasado por aquí cuando el Olímpico pasa por delante ya les cuestan tanto llevarse un empate ya no lo va a ganar sino el empate y el Olímpico gana muchos enteros con este con este primer gol y y es lo que tiene que hacer cuidado ahí bien ataja bien Sara ese disparo lejano de la número 17 y es lo que tienen que hacer todas las jugadoras poner en un aprieto al entrenador que tenga que decidir a quien pone y a quien deja en el banquillo y se hacen con jugadas y sensaciones como las que está dejando Inés en la mañana de hoy bueno se atrevía Inés ella tenía que irse ese gran pase en velocidad de Patu se lo trabajaba se iba de su marca yo creo que se iba hasta dos veces de su marca buscaba la mejor posición para disparar y nada podía hacer Vera ante ese disparo y como decimos ese tanto que pone en ventaja el Olímpico de León y que bueno que ahora yo no se iba a contemporizar el tiempo para llegar al descanso lo antes posible sin sustos sin sobresaltos y llegar a la segunda parte con ventaja en el marcador si eso seguro que es lo que piensa Vitolo mantener un poco la posición sobre todo no conceder atrás no tener que el Llanera no tenga ocasiones y se crezca para que no te empaten en los últimos minutos y toda esta ventaja pues llegues al descanso pues igual que como empezaste y justo lo contrario lo que quiera el Llanera empezando por esta falta en la que un empate pues le va a dar mucha moral para la segunda mitad pero pues ojo ese balón que va a votar ya la Unión Deportiva Llanera va a poner el balón en juego ya buscando ese tanto del empate ojo ese balón lo deja pasar Sara lo veía claro nosotros no lo vemos los telespectadores no pueden ver la cara que ha puesto Javi con ese disparo pero Sara lo veía clarísimo a ver se ve muy diferente debajo de palos tienes perfectamente la portería en la cabeza y sabes si se va fuera igual a veces te llevas hasta algún susto pero dan el palo pero sí que es verdad que desde aquí la perspectiva era de que iba más dentro que fuera pero al final de esas situaciones el balón es muy difícil que vaya justo al palo va desde esa banda va a dirección al portero a centrada a la portería y es más fácil de controlar pero si lo ha visto claro hay que confiar en Sara que es la que está bajo palos y es la que ha tomado la mejor decisión tú que has sido guardameta Javi lo que has dicho es cierto alguna vez los guardametas se la juegan has dicho que la portería está memorizada y en todo momento sabes la posición de la misma pero a veces no os la jugáis sí, sí alguna vez das un susto cojonudo al equipo pero tú pones cara de póker y dices no, no lo tenía controlado que todos te miran fatal y piensan que estás loco pero bueno oye disimulas lo mejor que puedas en esas ocasiones en la que alguna vez te da el palo y dices uy, pues menos mal bueno también es un dicho antiguo el fútbol es de listos ¿no? claro, claro entonces no me la juego tal y ya esa cara de póker no, no, no había que ir afuera bueno exactamente hay que disimular lo mejor que se pueda en esas ocasiones bueno ahora se nos nubla un poquito el sol aquí en el complejo deportivo olímpico de León victoria momentánea del conjunto local 1-0 ese tanto ese golazo de Inés ese disparo que no podía hacer nada Vera precisamente Inés la que presiona se lleva el balón Emma ahora Nainadi estaba muy atrás el olímpico de León yo creo que esta sí que era ya María por reiteración es verdad que había estaban volviendo pero pero la cuarta que tapan una contraeta que así tenía que mostrarla solo para que el equipo contrario se se estabilizara y no buscara todo el rato esas faltas porque al final están sacando una ventaja que no debería ser busca precisamente una tarjeta de nuevo en el redondo golpeando el balón antes de que la jugadora respetara la distancia correspondiente Vainez de nuevo por allí por esa banda jugada muy parecida a la del tanto vamos a ver si se puede ir dice que no hay nada protesta Inés pero va a tratar de recuperar ese balón es Marta la que tiene que sacar la pelota directamente fuera se quejaba Inés sé que había algo más ahí sí lo bueno que luego se levantó rápido y sigue presionando pero si te ven que no te quedas ahí mucho igual le ha dado tiempo a protestar le ha dado tiempo a levantar los brazos es que lo hace todo rápido Inés entonces se ha caído ha protestado se ha levantado y ha presionado lo ha hecho todo ojo el balón que pierde a la Nere Redondo lo recupera en primera instancia de nuevo Nere Redondo tiene que ser Laura Carvajo la que despeje y ahora después del gol al final la llanera se ha subido un poco arriba está intentando intimidar más es verdad que está tapando más al olímpico atrás y ha tenido ya un par de faltas córner no han sido ocasiones de peligro porque no han llegado a puerta pero pero sí que está intimidando más desde el gol intentando buscar ese empate rápido y ha provocado que el olímpico se eche mucho más atrás veíamos esa jugada contraataque donde no había nadie por delante de la pelota y en mano tenía con quien asociarse sí lo importante es ahí que se queden los jugadores del olímpico con la cabeza fría sigan jugando igual que estaban saben que van a presionar más la llanera pero evitar estos momentos de un gol rápido y empate que te va a dar mucha ventaja para la segunda parte bueno es a la que juega esa pelota buscando ya Campoy sale Laura Carvajo a cerrar esa posición ojo que le puede ganar la espalda ahora Malena a Laura Ruiz no llegaba esa pelota Malena recupera de nuevo el olímpico de León sí Laura replegaba bien pero bueno si Malena la hubiera controlado hubiera metido en un problema la lateral porque le faltaban metros todavía para recuperar ese balón ojo esa pelota vamos se la ha jugado Chispi ante la presión le cae el balón a Martínez la ha jugado por abajo para Cortizo ahora sí que puede ser va Cortizo la pide ya Inés en largo a Inés le llega le presiona ahora Claudia Arias llega el balón para Cortizo ojo que puede llegar Cortizo dispara Cortizo y atrapa Vera Pérez bueno pues una oportunidad más del olímpico que ha conseguido estirarse en esta jugada y salir un poco de la presión de la llanera sí darle un poco un susto a la llanera para que no se vengan todas arriba que sepan que también está ya el olímpico y de la espada te puede cazar sobre todo con Inés que ya han visto que les ha metido un gol y que no se confíen tanto y luego aquí atrás que no estoy viendo que Vitolo lo está viendo en la primera parte y que les dirá que no jueguen tanto esos pases nada coge bien Sara y ese balón que no jueguen tanto esos pases horizontales entre defensas o en el centro del campo que dejen un balón muerto rápido porque hoy está siendo muy difícil controlar esos balones fuertes y pueden meter un problema a la defensa y ya han tenido un par de sustos de robos o de intentos de robo que como el anterior de Chispic ha salido muy bien es que vemos la presión altísima de la llanera le cuesta al olímpico mucho salir de su zona defensiva balón para Inés ese intento de Caño pierde el balón Inés sigue jugando la llanera va a llegar Martínez llega Martínez a cortar bueno casi de una forma individual con lo que consigue el olímpico salir de esa de esa presión que ha subido muchos metros la llanera lógico también buscándose ese empate sobre todo antes del final de la primera parte si lo bueno es que tanto Inés allí en la izquierda como aquí en la derecha sobre todo al principio de la primera parte se están consiguiendo ir bastante bien de sus marcas las están regateando y están metiendo problemas a la llanera en esos aspectos que en este caso antes en ataque y ahora presionando se están yendo de sus marcas y bueno les crean ese peligro de a la espalda se quedan más desguarnecidas forzaba precisamente un saque de esquina la Unión Deportiva llanera ese balón que tenía que despejar Claudia Rubio en labores defensivas donde la hemos visto habitualmente esta temporada recordamos ese cambio de dorsal ese dorsal número 15 y el empate sido Marta decíamos del peligro de la llanera empata la Unión Deportiva la llanera empata Marta de cabeza la capitana minuto 36 de la primera parte y pone el empate la llanera con una jugada desgraciada porque bueno un saque de esquina sin ningún peligro en una jugada completamente normal ha provocado este empate si al final es una jugada aislada en un corner que cualquier equipo puede hacer un gol pero bueno ya era reiterativo ya habían tenido varios corners varias faltas y estaban teniendo ese peligro que no habían tenido en toda la primera parte que se han venido arriba después de ese gol del olímpico como comentábamos y entonces en esos corners en los que ella se coloca en fila justo en la línea amarilla que se ve en el área según va a sacar la jugadora se repliegan y se ponen en horizontal y a cualquier altura el balón llega a una de sus jugadoras y tienen que estar muy atentos a las defensas del olímpico para posicionarse bien si esperan en zona luego colocarse chica con chica mujer con mujer en este caso porque si no pueden quedar huecos ahí en medio porque la zona igual se te quedan al moverse ella se te quedan un poco vací algunas zonas es que lo ha hecho perfecto el saque de esquina perfectamente ejecutado y es que ha rematado muy bien Marta la capitana jugadora además que la tenemos justo ahora delante de nuestra posición con mucha envergadura que ha rematado perfectamente y Sara no ha podido hacer nada ha habido falta en esa jugada bueno ahora tiene que poner calma también el olímpico porque ahora quien va a apretar estos minutos finales va a ser el el conjunto visitante porque bueno ahora ese gol le da alas si han conseguido dar ese pasito arriba esa marcha más les ha venido bien han conseguido ese gol y saben que si siguen así pueden intimidar al olímpico en los minutos que les queda bueno pues empataba en el minuto 36 Marta de cabeza el partido entre el olímpico de León ULE 1 y ese tanto que ponía ahora la unión deportiva de la Allianz era 1 que de momento deja ya no puede dejar la portería de Sara inmaculada no la puede dejar a 0 algo que también había destacado el olímpico de León en casa pero bueno quedan muchos minutos por delante para que la balanza se decante hacia un lado o hacia otro si al final vuelven a encajar en casa les empatan el partido pero bueno todavía queda la segunda parte está muy bien puesta el olímpico les está costando más estos minutos por la presión de la allanera pero bueno todo esto se aguantan hasta el descanso cambiará hablarán en el descanso seguro que en la segunda parte salen de otra manera los dos equipos y todavía queda un mundo de partido para ver afecta psicológicamente cuando te has puesto por delante cuando has tenido otra oportunidad de aumentar tu renta con la jugada de cortizantes que ahora te empaten puede pesar bueno tampoco ha sido de estos empates que digas muy injustos o que no veas venir o que en el último minuto que te pueden hacer más daño al final la allanera también estaba muy bien puesta estaba jugando muy bien estaba consiguiendo jugadas es verdad que a través de faltas y cornes más que jugadas en movimiento pero pero también en ataques de ellas y al final en una posa han conseguido ese gol ahora es reponerse que no cojas miedo en estos cinco minutos y si te cae un segundo sí que sería un problema pero si no en la segunda parte cambiará todo porque los dos equipos en descanso pues analizarán muy mucho lo que ha ocurrido en esta primera parte bueno pues si el olímpico no va a dejar de intentarlo va en el redondo con la pelota balón para Laura Carvajo lo va a intentar Emma muy bien cerrada la internada Emma tiene que ayudar en defensa es que han ido dos jugadoras a la presión y al final bueno pues han enviado ese balón fuera era Malena la que conseguía recuperar la pelota para la allanera eso sí es en saque de banda para el olímpico mete a Laura Ruiz el balón en el área para Claudia Rubio que lo intentaba defensivamente muy bien también la unión deportiva llanera a pesar de ese gol que nada pudo hacer la zaga pero muy bien posicionada y muy bien centrada la defensa asturiana sí muy bien colocada lo único a las laterales les está costando más sobre todo por la banda de Inés sí se les está intentando ir bastante de Inés y Emma aquí en las bandas por esas ayudas que están haciendo ahora pero más allá de ello la defensa también muy bien colocada y si no es por esa gran jugada de Inés que ya hemos dicho que ha sido un golazo no han podido intimidarle mucho más el olímpico en jugada en movimiento a la defensa del llanera veíamos en este saque de puerta de Vera las 22 jugadoras las 20 jugadoras en este caso las dos porteras prácticamente en el círculo central sí ya se esperan y están ahí y al final también los minutos los 40 minutos pesan y bueno ya están más posicionadas y colocadas que buscando replicas pues penalti dudaba Sara en esa salida de balón golpeaba creemos que es yaiza no la vemos desde aquí y ojo que puede dar la unión deportiva de enero la vuelta al marcador ese penalti esa duda de Sara sí esa salida muy fuerte ya ha intentado meter los puños y al final también con un campo con agua que no puedes frenarte tan fácil o colocarte tan fácil pues se ha ido y la ha arrollado y ha sido bueno penalti claro que bueno ha pitado el árbitro y que ahora se dispondrá la capitana a disparar y bueno veremos si Sara puede vender ese error también tiene la oportunidad pues vamos a verlo vamos a ver ese lanzamiento va Marta de nuevo la capitana buscando su segundo tanto el segundo de su equipo del equipo asturiano del llanera va Marta Sara bajo palos y directamente fuera yo no sé si tiraba a colocar tiraba con potencia la verdad que bueno ahí Sara ha envenido el error sin tener que intervenir sí bueno la presencia intimida la verdad es que le ha pegado raro porque parece más como cuando pegas un centro al área con cómo ha colocado el pie o cómo ha salido el balón que un tiro a puerta pero y por eso se le ha ido muy alto porque ha puesto el pie muy bajo y se le ha ido arriba de la portería que igual también por el agua del terreno de juego que no pisas igual de seguro que le intentas dar más asegurar y puedes cometer esos fallos porque si no ha sido extraño el lanzamiento más que si hubiera sido fuerte fuera y bueno que lo hubiera parado Sara o al palo bueno pues ese pequeño susto gran susto para el olímpico con ese lanzamiento desde los 11 metros que afortunadamente para las locales pues no no acaba en gol pero bueno despiste un fallo en esa salida de Sara provocaba pues esa jugada ese golpe sobre Yaisa y que el colegiado decretaba el penalti y se quería ir Inés y el colegiado no hay nada pero tú estaba Inés también otra vez yo vamos falta si la consideraba porque la ha frenado por detrás parece que con el pie y si no subía continúa la carrera no era tanta ventaja de la defensa para llevársela aunque luego le hubiera robado el balón bueno el balón le llega a Sara de nuevo vamos a ver a quien busca ya es Laura Carvajo la que recoge el esférico balón para el llanera ojo que va a llamar la atención escuchamos al colegiado tiene que despejar Nere redondo ahora vamos silencio porque se dirigía el colegiado al banquillo leonés aunque en estado caseño creo que tenía razón tanto el entrenador como la jugadora porque la última en tocar fue la jugadora de la llanera pero bueno al final el árbitro si no lo consigue ver y pita en el otro lado pues son cosas que pasan pasaron a favor y en contra hoy tenemos la retransmisión que arde nos corrigen la llanera es el llanera con lo cual nos apuntamos ese pequeño error pero bueno con mucha gente viendo el partido si eso es bueno que nos corrijan todo lo que puedan que así aprendemos todos y de eso se trata pues puede ser la última minuto 45 otro saque de esquina tiene que estar muy concentrado el olímpico ya les ha caído un gol mal recuerdo para el olímpico han cambiado la posición después del gol han cambiado la posición ya no se han colocado igual pues llegaba Marta a rematar de nuevo si les está ganando por arriba todas no sé si la marca se va moviendo en función de la posición en la que tienen las jugadoras del olímpico la defensa o si será mejor para la segunda parte poner a Chispi en este caso que puede ser la jugadora más alta en defensa pegada a Marta para pues no deja continuo a la jugada llegamos al final de estos primeros 45 minutos con ese susto final para Marta de Marta perdón con ese remate de cabeza que a punto está de dar el susto para para el olímpico de nuevo bueno pues volvemos después del descanso vamos a empezar para tomar un refrigerio en la cafetería aquí del olímpico y volvemos como no en la 9 pues justo unos 15 minutos ahora nos vemos nos vemos ahora hay hubo un día en el que yo cuidaba de toda la casa me sentía importante tenía una misión un objetivo en la vida con lo que yo era pero ahora mis amos no se tienen que preocupar de la seguridad de su hogar porque Alson Sistemas cuenta con los últimos avances tecnológicos en el cuidado de los que más quieres nuestra casa ha cambiado desde que Alson está con nosotros de la vida y 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 Gracias por ver el video 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 En Caja Rural estamos saturados Siempre con confianza Siempre con cercanía Siempre con agildad y eficacia Siempre con profesionalidad Siempre con soluciones Caja Rural Al lado de la gente Y siempre con León Porque somos León Caja Rural 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 Estilo de vida En Ferecon el bar Nos gusta cuidar Cuidamos el producto Cuidamos al cliente Y dos huevos fritos Sí, sí, sí Ferecon el bar Dos huevos fritos con patatas Más lo que tú elijas Te esperamos Academia Play Es uno de los canales didácticos De YouTube Más exitosos Y con más seguidores Haz que tu experiencia De aprendizaje Sea épica Ergadi Gamma Tu almacén de materiales De construcción Y con carpintería propia Te ofrecemos Una atención personalizada Asesoramiento técnico Y amplia flota De vehículos Para transporte De tus pedidos Venta directa Tanto a profesionales Como particulares Con productos de calidad Ergadi Gamma Es una empresa leonesa Que sigue apostando Por nuestra tierra Nos encontrarás En Matallana de Torío Y en el polígono De Onzonilla en León Así como en Ergadi.com Lo mejor de la gastronomía leonesa Con un toque innovador Y conservando la esencia De la comida casera Es Restaurante Valdezogo Casa Honrado En el punto más alto de León En el corazón del barrio húmedo Disfruta de sus platos tradicionales Su amplia carta Y su tradicional Cocido leonesa Al estilo Casa Honrado Restaurante Valdezogo Calle Carnicerías 3 Que no te lo cuenten Que no te lo cuenten Una caja de alimentos De medicinas De ropa Una caja de solidaridad En definitiva Una caja rural Que está con los refugiados De Ucrania Por eso Ponemos a disposición De todos El sistema de donativos Bizum Ayuda a la crisis En Ucrania Y a favor de Caritas Para dar apoyo A los damnificados Por la guerra En Ucrania Y nosotros Desde la fundación Caja Rural Aportamos los primeros 40.000 euros Colabora con nosotros Caja Rural Al lado de la gente Y al lado de Ucrania Porque somos León Por eso En Ucrania Y al lado de la gente De la gente Por eso Caja Rural El tiempo Y al lado de la gente Tiene otros Los Dism03 Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con más de 350 metros cuadrados de exposición, en Bicicletas Carlos encontrarás una amplia gama de bicicletas, tanto de carretera como de montaña. Asesoramiento personalizado por profesionales con una amplia experiencia en el sector. Contamos con un amplio surtido en ropa, calzado y todo tipo de complementos. Y tranquilo, si tu bicicleta se estropea, contamos con un servicio de reparación. Ven a Bicicletas Carlos y disfruta de la vida a dos ruedas. Bicicletas Carlos y disfruta de la vida a dos ruedas. Ven a vernos, estamos en el polígono industrial de León, pastelaje 30 de Onzonilla. Martinauto. O si lo prefieres, puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra. Bodegón Asturleonés, estamos en la calle Plegarias, junto a la iglesia de San Martín. León, ¿lo vas a perder? En Caja Rural, estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural, al lado de la gente y siempre con León, porque somos León. Caja Rural, al lado de la gente. Caja Rural, al lado de la gente. Caja Rural, al lado de la gente. Ay, hubo un día en el que yo cuidaba de toda la casa. Me sentía importante. Tenía una misión, un objetivo en la vida. Con lo que yo era. Pero ahora mis amos no se tienen que preocupar de la seguridad de su hogar. Porque Alson Sistemas cuenta con los últimos avances tecnológicos en el cuidado de los que más quieres. Nuestra casa ha canteado desde que Alson está con nosotros. Nuestra casa ha canteado desde que Alson está con nosotros. Gracias. 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 No sabitolo como pedía esa circunstancia de fuera de juego y bueno con esta nueva norma hasta que no interviene la jugadora no levanta el banderín pero lo hacía el asistente fuera de juego y si antes hablamos Javi una jugadora ya del olímpico concretamente. concretamente Paula Riesgo haciendo ya ejercicios de calentamiento para incorporarse a este partido va a llegar Patu llega Marta la capitana excelente partido la número 4 asturiana punto estaba marcar también ese suspiro último suspiro la primera mitad de cabeza de nuevo a pesar de fallarse el lanzamiento desde los 11 metros para de cortizo para Inés fuera de juego tenía tenía pinta de que podía ser lo veía mejor el del linear que nosotros pero bueno estaba un poco mejor posicionado que nosotros un poco digamos que sí la verdad desde la línea central se ve un pelín peor la línea se va a lo que ya pone en juego Marta buscando aquí en el balón de cada nero redondo levanta la cabeza la vuelve a levantar se asocia ya con laura carvajo va a buscar a quien la pide ya en el otro costado laura ruiz de laura a laura ruiz para carvajo corrijo carvajo para ruiz bueno va a caer a enma pere vamos a ver si puede irse de su marca si nes y enma siguen intimidando su lateral siguen intentando irse de ellas todo el rato lo están consiguiendo muchas ocasiones y por ahí puede llegar el peligro del olímpico ojo que sorprendía nere redondo con esa jugada entre las centrales se colaba en el aire a punto estaba de llegar a ese balón que despejaba ver a bernardo y bueno vamos a ver si el olímpico también es capaz de aprovechar esa circunstancia aprovechar este córner a favor que tampoco dispuesto de tantos como el llanera y a ver si puede llegar aquí una jugada aislada también un gol por parte del equipo local va martínez balón muy largo no sé si lo quiere rematar alguien yo creo que le ha tocado nere redondo con la parte alta de su cabeza no llegaba a conectar esa pelota bueno esa primera jugada ataque del olímpico si parece que está presionando un poco más el olímpico al inicio de la segunda mitad intimidándoles más al llanera para que no vinieran con la confianza que se ha venido en la final de la primera parte el llanera redondo que se ha quitado sus típicos guantes los lleva en la mano en algún momento tendrá o que deshacerse de ellos o volvérselos a colocar se los va a colocar ahora ya la capitana aprovechando este lanzamiento de falta muy habitual ver a la capitana con esos guantes negros va Marta la capitana Marta Trueva lanzamiento largo lo corta Martínez de cabeza el balón le llega a Cortizo la pide ya Patu en carrera también la pide Emma vamos a ver si Emma es que va a llegar balón larguísimo va a llegar Vera ojo que le ha pegado efectuosamente la portera a Laura Ruiz ya esa pelota balón para Patu por el centro vamos a ver a quien busca balón para nere redondo ojo que tenía dos jugadoras encima la presión de Yalza sobre nere redondo balón que llega a las inmediaciones de Vera pues la ha vuelto a golpear otra vez un poco mordidas a pelota Vera si no son balones fáciles esos porque te puede botar un poco raro con el agua ya hemos visto y si que es verdad en esta cosa era un poco menos pero en la primera si que dejo el balón hoy muerto que si te cae un poco bien y botando y la ves clara cualquiera le hubiera intentado tirar a puerta de esos disparos que te gusta darle porque dan ese gusto especial ojo ese balón que perdió ahora Claudia Rubio se trataba de asociar con Inés perdía la pelota al olímpico ojo ese balón que pone Campoy llegaba totalmente sola para rematar Malena, Ceínos hubiera sido en contra del olímpico pero hubiera sido precioso ya no te digo el gol porque podría haber estado Sara ahí y pararla o cualquier cosa pero hubiera sido precioso el remate un remate muy difícil pero si la llega a emparar yo creo que era imparable para Sara y para cualquiera porque llegaba con mucha fuerza esa pelota haciendo también ya dos jugadoras del Llanera ejercicios de calentamiento bueno el balón ya en juego Laura Ruiz se le resbala esa pelota falta de saque falta de saque se ven pocas pero alguna vez al año se le resbala el balón es que está el campo ahora vemos menos por los botes porque ha drenado un poco más el campo y ha dejado de llover pero con mucha agua este campo del olímpico ojo Sara con el pie con tranquilidad ahora sí muy bien ahí hablándose porque es la típica que te lías entre la defensa y el portero y queda el balón muerto llega a la delantera y te mete un gol muy tonto pero que la importancia que tiene ahí hablarse entre portero y jugador o en este caso portero y jugadora para estas jugadas que parecen muy tontas pero que te meten en un problema bueno lo hemos hablado en más retransmisiones esa importancia de que los porteros o las porteras cada vez sepan jugar mejor con los pies si al final te dan un punto más de salida en esas presiones que todos los equipos intentan en ciertas ocasiones del partido hacer y teniendo esa ventaja pues te ayuda mucho a salir de esas presiones sobre todo ojo ese balón que pelea ya campo y se va a ir en velocidad de Laura Carvajo avisaban a Chispi de esa circunstancia llegaba María Vidal por detrás la veía llegar Chispi muy atenta ahora a la zaga leonesa es Laura Ruiz la que trata salir con la pelota lo recupera el llanera muy arrinconado ahora en su campo el olímpico trata Lorena Cortizo de destirar a su equipo con esa presión pero muy atrás ahora el olímpico tiene que salir de esa presión del llanera va a intentar Lorena Cortizo de nuevo estirar un poco a su equipo pues ahora todas las jugadoras a excepción de Vera la guardameta en el campo del olímpico ojo que chocaba ahora campo y con Patu tiene que salir Laura Carvajo de cabeza balón para Emma Pérez vamos a ver si logra ya salir de esa presión en el olímpico la zaga es de Nere ojo que puede perder la pelota la pierde Nere ojo es peligrosa la jugada tiene que ir Laura Carvajo no consigue el olímpico salir de esa presión y ha podido costarle un susto ese balón que robaba alba Pérez y que terminaba rematando va a haber cambios además en el olímpico si tiene que buscar algo el llanera está volviendo a subir líneas a presionar al olímpico sabe que al olímpico le estás costando salir de esas situaciones y excepto algún susto de Emma o Inés por las bandas es verdad que están robando esos balones y teniendo ocasiones por lo tanto tendrá que pensar Vítolo en algún cambio para evitar esa situación bueno pues va a llegar ese primer cambio cuando estamos prácticamente en el minuto 55 de este partido minuto 10 de la segunda mitad y se va a producir el primer cambio va a entrar Pablo Arriesgo lo que no sabemos es por quién pero ya prepara la jugadora asturiana eso sí con raíces leonesas concretamente de las Omañas y que regresa al olímpico después de esa aventura Erasmus en tierras italianas la temporada pasada pues bienvenuta a riesgo y y a ver por quién hace el cambio si intenta cambiar un poco la disposición el dibujo o mujer por mujer porque según la disposición puede cambiar bastante la forma de jugar del olímpico yo creo que al final la que más me está faltando en el equipo hoy es Rubio en esa nueva posición está quedando más tapada está más en intentando estar atrás para ayudar en defensa pero pierdes esa jugadora de movimiento en el centro del campo y y atrás tampoco también te queda más tapada porque al final el balón sobrepasa su línea y llega a las defensas entonces es un poco la que ya creo que le está costando un poco más estar bien metida en el partido no porque lo esté haciendo mal sino porque le estoy viendo que le puede costar más buscar esa posición donde tiene que estar o ni en ataque ni en defensa me queda un poco desapercibido es que lo estamos viendo también en esta segunda mitad igual que en la primera un juego muy por el centro con lo cual las bandas están un poco obsoletas y quizás se tirara Paula Arriesgo a un costado a ver si si por una banda puede entrar va Paula Arriesgo buscando ya Inés perdón era Lorena Cortizo Paula Arriesgo la jugadora que va a entrar balón que tiene que rechazar Chispi para Sara ojo ahí la presión de campo hoy balón que llega Claudia Rubio presiona muy arriba la llanera punto estaba de robar Alba Pérez esa pelota de nuevo ha dado dos sustos ya la jugadora asturiana Van Nere redondo la pone muy largo demasiado largo y se va a producir el cambio al final era de primeras en el primer toque sin controlar ese paso Inés dudó estuvo mirando Busco y luego volvió a decidirse por ahí pero ya aparte que el pase fue muy fuerte ya la jugada no pedía eso bueno pues parecía que se iba a producir ese primer cambio esa primera ventana de sustituciones en este impas pero el colegiado no va a orden se va Inés de que se produzca ese primer cambio balón que juega ya Nere para Emma vamos a ver si se atreve a encarar Pisa Aérea tiene velocidad le va a pegar Emma lo ha intentado Emma ahora sí y ahora se produce el cambio bueno pues efectivamente se retira Laura Carvajo retrasa su posición a la más habitual que hemos visto hasta ahora de Claudio Arrubio en el centro de la defensa y entendemos que Pablo Arriesgo pues toma una posición de media punta o de medio centro ayudando a la capitana parece que se sitúa ahí al lado de Nere igual Nere un poco más retrasada ya subirá un poco más pero ya lo comentábamos al final Rubio está quedando muy desaparecido en el terreno de juego siendo tan importante como siempre ha sido y siempre la hemos visto y hoy casi no se la había apreciado quizás yo por lo menos me ha parecido la he visto un poco más nervioso en esa posición de medio centro hay que recordar que tiene 15 añitos sí sí no le estamos echando culpa de nada sino además un día a una posición nueva le puede pasar a le pasa a todo el mundo que tienes que adaptarte saber posicionarte jugar pero yo creo que pierde ahí todas sus cualidades y características y de esta manera ganas un poco en el centro del campo a la hora de tocar y en defensa vuelves a poner un estándar de como ha sido durante toda la temporada y donde ha estado muy firme y puede desplegar todas sus habilidades ojo ese balón de Marti lo tiene controlada con el pecho posiciona ya su pierna izquierda ese guante que tiene la bañezana balón que le llega a Inés quería devolver de primeras a Martínez que el balón está rapidísimo un mal control un golpeo en una jugadora rival y sale despedido sí esos pases que van tensos y por el suelo rodando todo el rato hoy sale mucho más rápido que otros días pero bueno son las jugadas que yo creo que tiene que buscar el olímpico salir rápido tocando y puede ganar mucho por ahí ojo esa pelota que ha ganado la jugadora a la espalda a Martínez escampo y la que mete el balón al área ojo tiene que salir rubio le había quedado el balón a María Vidal en ese costado ahora lanza el contraataque el olímpico ese balón espectacular de Patu para la carrera de Emma llega ya cortizo por este lado si puede llegar cortizo punto estaba de conseguir el segundo tanto cortizo preciosa la jugadora del olímpico ese pase largo de Patu habilitando a Emma que veía perfectamente la llegada a la arena cortizo y la arena cortizo golpeaba pero salía lamiendo el palo de la portería de Vera cortizo que le está costando hacer gol esta temporada pero un trabajo importantísimo el que hace porque hace un trabajo sobre todo de presión espectacular si te iba a decir que lo más bonito importante el pase primero a la espalda pero luego la carrera de Emma muy bien pero el pase que ha puesto cortizo en el centro de la área también medido perfecto de fuerza ha pasado las líneas de las dos defensas que llegaban ha dejado cortizo sola y una pena que ese toque de puntera no haya podido acabar en gol porque se ha quedado rozando el palo veíamos lo pedía precisamente ahora Vitoro no sé si podrías escucharlo Javi amplitud de campo estábamos viendo los dos equipos muy por el centro llevando su juego siempre por el centro del campo y abriendo muy poco a los costados cualquiera de los dos equipos sí pero más por el olímpico porque es donde está consiguiendo las ventajas con sus dos extremos y porque el llanera le está costando más ese juego está entrando más algunas sí que tiran la espalda pero entrando más el centro también pero en el olímpico sí que es verdad que todo el peligro está llegando por las bandas y como se cierre el equipo va a perder muchas oportunidades de ataque va en es con metros vamos a ver si es capaz balón para Cortizo quien la quiere ya por el centro el balón para Patu ojo que tiene disparo Patu lo va a intentar Emma precisamente lo que apuntaba es Javi por los costados pedía algo más ojo que hay ahí un pequeño rifirrafe era un problema entre Emma y otra jugadora y aparecía Patu también por ahí jugaba con muchísimo carácter estamos escuchando a ver qué decidía el colegiado parece que no va a pitar nada en esa jugada no, sigue protestando ahí el llanera no sé de dónde ha podido no hemos visto de dónde ha empezado todo pero al final estas protestas si te haces un poco grupo Tangana acaban cayendo amarillas para todos los lados sigue el colegiado hablando con las jugadoras han tenido suerte que no sea Mateo Asturiana sí y le gusta lo de la tarjeta a dos manos en alguna foto y todo pero sí, sí bueno, por otra parte partido de limpiismo no sabemos sí que lleva al colegiado la tarjeta en la mano creemos que no ha sacado amonestación ninguna pero luego en el acta lo comprobaremos pero sí, yo creo que a Nerea y a Vera la defensa del llanera ha sacado una cada una y después ha quedado hablando con la defensa Asturiana bueno, pues luego como decimos en el acta comprobaremos esa circunstancia de ese pequeño rifirrafe entre las jugadoras ojo, esa pelota ahora que se lleva malena tiene que salir Rubio a cerrar muy bien Rubio ahora cortándolo intentaba de espuela va Rubio que no puede evitar por otra parte que salga también Lucía Rabanal ahora haciendo ejercicios de calentamiento inaugura también convocatoria Natalia Garrido después también de una larga lesión la tenemos ya en el banquillo leonés no sabemos si estará en condiciones de debutar pero no ya es un paso ya es un paso y con las vueltas que hemos comentado anteriores pues ya van siendo efectivos que va recibiendo al olímpico que de cara a la segunda mitad de temporada pues le van a venir muy bien y es donde más se nota el desgaste pues si te llegan gente fresca entre comillas digamos por estas circunstancias que nadie quiere pues también lo va a agradecer el conjunto leonés la va a correr cortizo la va a pelear vamos a ver llega Marta llega el balón a vera sigue cortizo saca muy bien ahora el llanera esa pelota el balón directamente a los dominios de Sara si pero bien cortizo presionando ese balón porque la portera ya ha mostrado en alguna ocasión que puede fallar con los pies y en este caso lo ha hecho muy bien y bueno siempre hay que presionar por lo que pueda caer en cualquier sitio con cualquier portero pelea Martínez esa pelota la toca de tacón Inés que sigue presionando a punto estaba de robar Inés lo lleva muy bien ahora Seila esa pelota se levanta ahora el aire aquí en el complejo olímpico de Olón la lluvia respeta de momento y podemos contar esta retransmisión gracias a 987 Televisión en seco de momento si lo agradecemos desde aquí que haya respetado la lluvia de esta mañana y también las nieblas de estos días porque para el espectador hubiera sido más difícil seguir el balón Ojo ese balón que ha metido Inés para Cortizo era malena la que caía la quiere poner con su pierna izquierda no conseguía hacerlo en condiciones Cortizo balón que le cae a Inés balón que le llega a Nere vamos a ver a quién busca para asociarse sigue Nere con la pelota balón para quién no se entendían salía Cortizo hacia afuera ya la vio hacia dentro el pase fue muy bueno porque las defensas también siguieron a la jugadora leonesa pero eran tanto Cortizo como Riesgo estaban ahí en posición pero las dos salían hacia afuera y el balón fue hacia adentro si Riesgo hubiera visto la jugada bueno las dos y había arrastrado perfectamente a las defensas y había quedado Cortizo pero bueno también ella hizo ese movimiento y entonces salió todo el mundo hacia afuera bueno lo sigue intentando el olímpico buscando ese gol que deje tres puntos en casa y el genera por su parte buscar una victoria en un campo complicado como es el complejo olímpico de León llevará 10 minutos el cambio hecho pero ya se ve arrubido más en todas las jugadas atrás cortando sacando el balón al final con un cambio no tan táctico sí táctico pero no no de cambio de tal has incluido una jugadora más quizás estamos viendo más la inclusión de Rubio en la defensa que la aparición de Riesgo que bueno aunque está haciendo un trabajo defensivo más importante sobre todo en ataque que es una jugadora con mucha técnica no la estamos viendo aparecer sí todavía tampoco ha tenido tantas jugadas tiene que entrar en el partido pero sí que es verdad ahí la tienes si antes hablamos pero sí que la ves más aparecer al lado de Nere pueda tocar en el centro del campo que no pierdas ahí esos efectivos y atrás por Rubio que ya es un seguro y ganas más una jugadora con el cambio que no con cualquier otro ahora estamos viendo como ha adelantado líneas el Olímpico de León una presión en bloque alto vemos como se van los dos equipos al centro ese balón cerrado que le cae y lo controla muy bien Paula Riesgo vamos a ver si se lo puede llevar el Olímpico se lo lleva Riesgo con ayuda de Lorena Cortizo mucha agua en esa parte del campo buscaba ya a Lorena Cortizo vaya caño de Paula Riesgo la toca Martínez vamos a ver si lo puede controlar Nere Redondo la pide ya por la banda Nere Redondo muy difícil de controlar esa pelota pero lo hace Emma se va en velocidad quiere poner el pase y balona córner lo intenta el Olímpico como bien decías Javi cada vez que el Olímpico logra abrir a las bandas tanto la Emma como la Inés crea peligro en el área del Llanera sí, además está intentando simplemente llegar por una banda centrar o conseguir la jugada y solo la hemos visto un par de veces mover de banda a banda también por la dificultad que yo cuando lleva pero sí que está sacando más rédito consiguiendo más jugadas córner y por ahí es donde tiene que llegar el peligro del Olímpico porque si no por el centro se le complica demasiado pues va Martínez a ponerse balón en juego balón muy cerradito lo quiere tocar quien le cae a Pablo Riesgo que lo quiere meter al centro punto estaba a llegar muy inteligente de Pablo Riesgo no tenía ángulo para disparar lo que ha hecho es dar el balón atrás para un posible remate de una compañera sí, fuerte al centro y si cualquier rebote igual que en el córner le ha dado a una jugadora del Llanera lo que pasa es que no hay la puerta pues de milagro bueno, pues se va a producir también el segundo cambio en el Olímpico preparada Lucía Rabanal vamos a ver Riesgo que inventa ahí se quiere ir de dos tira el caño el balón del Llanera perdían las jugadoras asturianas falta de Paula Riesgo muy difícil salir ahí entre dos jugadoras sí, ahí casi lo mejor que consigo fue ese saque de banda un córner es lo que hay que buscar porque si no te la van a robar y van a salir aunque a punto ha estado sí, sí intentarlo siempre hay que intentarlo pero mejor hay un rebote y que vaya a córner y sacas una jugada buenísima de una esquina que no vas a sacar mucho más balón de riesgo para Ruiz personalidad por su marca balón para Nere por el centro la pide Emma en carrera la pide ya por el centro Paula Riesgo no se complica juega atrás para Chispey balón le llega a Martínez la pide la perfilada al lado contrario pero aún así con esa pierna izquierda amortiguado ese balón la pone ya largo Chispey para quien vamos a ver si es capaz de controlar dificilísimo esos balones altos y largos son muy complicados antes lo conseguía Emma ahora ya a la segunda la anterior la caza muy bien la controlé y se la dejó en el pie pero bueno en esta ocasión no pudo ser se quedaba muy sola si la llega a controlar pero bueno también está intentando rascar por ahí el lateral se está yendo un poco hacia adelante están cogiendo esa espalda Nere muy bien o sea Emma Pérez perdón se me fue y está leyendo muy bien esa situación y la que cace se va a quedar muy sola bueno es que ahora sale el sol aquí en el complejo olímpico de León se va a la ruiz con la pelota dice el colegiado no hay nada balón para Cortizo vamos a ver quién la quiere por el centro le vuelve el balón a Emma Pérez balón para Patu a punto está de controlarlo quizás se hubiera dejado pasar esa pelota para Inés si entraba Inés muy sola pero bueno con calma Chispey daba ese balón atrás hacia Sara que estaba colocando a su equipo balón de Martínez ya para Inés la pide Patu en carrera vamos a ver si alguien ve a Patu lo intentaba Martínez vamos a ver si Martínez evita esa entrada lo hace creo que ha sido sin querer pero le ha quedado muy bien y se quedó sola con el balón vamos a ver si evita no lo hace Laura Ruiz esa pelota que el balón está rapidísimo sí es más esta zona izquierda donde puede botar y quedarse más quieto con más agua pero en las otras partes del campo simplemente ha quedado mojado y va muy rápido el balón estamos en un invierno atípico porque no es normal tampoco el León a estas alturas no haga tanto frío bueno son las 12 una de la mañana de la tarde toda ayuda pero por las noches hace un pelín de fresco bueno sí está comportándose el tiempo y podemos disfrutar el partido perfectamente a una buena temperatura hoy pues cuando estamos en el minuto 25 de esta segunda mitad minuto 70 del partido va a entrar Lucía Rabanal vamos a ver ahora el cambio por quién es o José Balón también por el medio peligroso la tiene que retrasar Rubio para su guardameta para Sara Méndez que lo va a poner buscando en largo la carrera de quién ese buen pase para que la pueda coger con la mano pero sí siguen jugando algunos pases un poco arriesgados de lado a lado del área que son los típicos que cuando entrenas te dicen no hagas esos pases lo veíamos en la primera mitad ese pase hacia el medio que provocaba ese ataque no podía controlar ahora Emma pero recupera el balón Emma los pies de cortizo que busca a quien busca a Ayapatu lo recupera Emma de nuevo balón para Paula Riesgo levanta y pone Calma Nere redondo buscando en la otra banda a quien a Inés vamos a ver si consigue Inés pisar área no sé si se atreve o busca el pase balón para Patu ojo que tiene disparo Patu ojo que tiene disparo vaya para de Vera ojo ese balón al larguero al larguero el balón de Laura Ruiz decíamos que tenía disparo Patu vaya parada de Vera y luego muy atenta Laura Ruiz y el balón seguro que la foto se la saca Vera cuando busque el partido en Youtube porque desde por lo menos nuestra posición ha quedado también muy espectacular ha sido una gran parada de la portera y luego una pena que ese cabezazo no haya llegado a puerta es verdad que llega llegas muy justo según te viene el balón que no puedes colocarte pero ese larguero al final el olímpico ya está teniendo ocasión esta segunda parte para haberse puesto por delante merecidamente bueno cuando ha habido cambio en el llanera se retiraba María entraba Bárbara y va a haber ese segundo cambio segunda ventana que agota también Vitolo va Laura Ruiz de nuevo segunda ventana que va a agotar ahora Vitolo va a entrar Lucía Rabanal vamos a ver por quién lo intenta Laura Ruiz que a punto está de poner en ventaja a su equipo roba de nuevo Laura Ruiz ojo ese balón a ver si llega Chispi bien ¿por quién harías el cambio ahora Javi? pues no sé por quién quiere buscar igual cortizo más en punta y por buscar balones altos que pueda rematar buscando esas bandas que está buscando pero mira Patu ha sido Patu la que ha elegido Vitolo la autora del disparo que tiene que sacar que ha tenido que sacar Vera y ese posterior remate de Laura Ruiz que se va el travesaño sí una pena y veremos ahora cómo se disponen las jugadoras y igual cortizo da eso un pasito atrás y bueno pues no llega la lluvia pero sí que llega el aire no sé si los telespectadores de 987 pueden escuchar por los micrófonos ese sonido del viento pero bueno de momento aguantamos si no todavía se aguanta esté tranquilo el público de momento no nos lleva al aire aquel partido a principio de temporada cuando aquel viento decíamos que podía beneficiar a los jugadores que atacaban a favor en cada parte y no se acerca a aquella situación de momento de momento día espectacular como decimos aquí en el complejo olímpico de León con ese empate a uno minuto 71 ya de partido cuando se ha producido ese segundo cambio en el conjunto local entraba Lucía Rabanal se retiraba Ángela Lozano Patu después de ese disparo que obligaba a intervenir de una forma espectacular a Vera y al final con cuatro en ataque el olímpico con ahora Rabanal también va a llegar Lucía Rabanal jugaba también con mucha envergadura veíamos como salpicaba el agua muy atenta Marta pero que bien lo ha hecho Lucía Rabanal y también le va a venir bien al olímpico por arriba a Lucía para defender esos cornes que tenía el llanera que le va a venir bien esos centímetros extra incluso para estas jugadas de saque de esquina para ese posible remate de cabeza a favor por supuesto con las bandas que estaba buscando y esos centros que estaba intentando conseguir le va a venir muy bien y en ambos áreas le va a venir muy bien a Lucía en estos minutos va a ser balón de Nere quien lo busca lo trata de rematar quien lo tiraba Lucía Rabanal por arriba era Cortizo la que golpeaba en primera instancia y ha podido golpear en el remate Rabanal a la vera y ya van muchas muy claras para el olímpico que estaba buscando el gol con gran insistencia y ya son tres muy claras que no ha podido materializar y que esperemos llegue el gol o que no no se tengan que arrepentir luego de ello bueno pues va a ver a poner ese balón en juego lo presionaba Lucía Rabanal que ha salido con unas ganas tremendas como presiona esa salida balón lo recupera la Paula a riesgo balón para Nere redondo ojo que no pierda ese balón ahí presionaba la jugadora asturiana recupera Lucía Rabanal que toca lo justo para que llegue el balón a Paula a riesgo que sigue peleando esa pelota y se la va a llevar va a poner el centro y a punto está de llegar Lucía Rabanal falta que se ha ido con muchísimas ganas eh Lucía Rabanal es lo que tiene que hacer con lo que se sabe que tiene ventaja y todo lo que pueda intimidar va a sacar mucho rédito en estos minutos seguramente y que además sale con las piernas frescas acaba de salir con minutos por delante para poder hacer daño ojo ese balón de Nere presionada por dos jugadoras tiene que salir de esa zona lo hace con calidad ahora levanta la cabeza y busca línea de pase encuentra Laura Ruiz el olímpico como decía Javi muy estirado ya con muchas jugadoras en línea de ataque ojo le puede caer el balón a quien lo va a tocar Lucía Rabanal para quien buscaba ya Inés de primeras pensaba que no había visto Inés la has visto por la nuca porque no parece que la hubiera visto y si que le ha buscado ese pase que la hubiera dejado sola pero tenía claro donde estaba Inés y así lo intentaba Lucía Rabanal que ha dado otro ímpetu a este olímpico de León que está totalmente volcado ahora en ataque ojo tiene que tener cubiertas las espaldas porque no ha jugado contra ataque cuando estás tan adelantado y recordamos que el partido sigue con empate a uno la baja ya a Cortizo balón para Martínez Esnerequín la toca Caracolea la presión de Campoy muy activa también durante todo el partido la jugadora del Llanera y no hay quien le quite el balón a Redondo lo intentan cada fin de semana pero el balón es de ella y no se lo va a dejar a nadie no, no, son de esos jugadores que te desesperan porque dices hostia, le estoy dando por todos los lados le estoy metiendo el pie por todos los lados y no, se empiezan a dar vueltas y no hay manera de de quitar el balón porque lo tiene muy bien en la cabeza esa de dónde está y lo tiene muy muy controlado va Martínez buscando meter el balón al área lo quiere tocar Cortizo para meterlo al área lo toca Riesgo el balón para quién le va a caer a Cortizo quería pegar Cortizo va a intentarlo buscaba posición de disparo vamos a ver si llega Paula Riesgo vamos a ver ese balón para quién es vemos cómo se anima también el respetable es que ha sido un poco al límite esa falta realmente yo no la consideraría tomo tal y le frena la impetu de atacante al olímpico y les da una jugada al llanera que que bueno nuevo cambio en el llanera sale por aquella banda Jaiza entra Carlota Carlota Fernández se retira Jaiza González avanzan los minutos le ha tenido el olímpico pero le falta rematar este partido sí por ocasiones igual que en la primera parte habían quedado muy igualados los dos equipos en esta segunda las oportunidades han caído del olímpico las más claras el llanera casi no no ha podido intimidar la partida de Sara y y eso también se ve al buen hacer de atrás del conjunto de leones balón que le llega a Martínez ojo que le queda muy largo ese control le vuelve a caer a Chispi pone calma juega con Sara al final también ha sido ese cambio de rubio que te ha dado ese jugador extra en el centro del campo digamos por lo desaparecido que está al principio y atrás pues mantienes la estabilidad que habías mostrado en la primera parte también ojo ese balón al hueco de Paula Riesgo vamos a ver si es capaz de llegar Emma Pérez tiene que salir Vera ya aparecía de nuevo también Lucía Rabanal para tratar de rebañar esa pelota la baja Riesgo la pone cala que queda para Inés vamos a ver si la pone para Lucía Rabanal que la pide en velocidad tiene que llegar Lucía Rabanal balón para para el llanera ha llegado muy forzada ese pase tenía que ser un pelín más fuerte de Inés pero pero muy bien la ha visto pero sigue apareciendo en todas las jugadas Lucía Rabanal sí está muy intensa con fuerza energía y al final pues es donde puede hacer Mella con una defensa pues más cansada bueno pues ahora dos jugadoras del llanera haciendo ejercicios de calentamiento dos cambios por equipo hasta el momento se incorporaban Bárbara y Carlota por parte visitante y entraban Lucía Rabanal y Paula Riesgo por parte local por parte del equipo de Vitolo tiene que retrasar Chispi para Sara presionaba ahora Bárbara esa salida de el olímpico Martínez se va con calidad ojo que se hace el autopase espectacular Martínez vamos Inés con metros por delante vemos en el otro costado tanto a Emma como a Laura Ruiz lo va a intentar Inés vamos a ver a quién busca busca ya para Emma Pérez vamos a ver que tiene disparo balón para Laura Ruiz espectacular la jugada golpeaba sin fuerza Laura Ruiz yo creo que ha tenido tiempo hasta de controlarla para pegarle mejor se le ha quedado un pelín atrás la ha pegado con la puntera y se le ha salido para arriba muy suave y podía haberla controlado seguramente incluso podía haber disparado a Emma también no llegaba tan abierta de que no tuviera ángulo pero bueno muy bien Inés ahí pensando bien la jugada no decidiendo rápido igual con Rabanal que era un poco la opción más clara y muy buena jugada otra vez que no consigue rematar el olímpico y ya van cuatro protegía ahora Paula Riesgo esa pelota no podía llegar Bárbara pero esa jugada que nos dejaba ahora el olímpico esa intervención de Inés como cruzaba en diagonal el campo hasta que habilitaba para Emma Pérez que pone un balón franco a su compañera golpea el balón en la cara de Yaisa no no es de Yaisa número 19 Alba Pérez y esa era la jugadora que se retiraba esas pican ahora con el viento pican un poco y no son nada agradables y más bien en una pelota de Andrea Martínez jugadora con mucha potencia con un tren inferior espectacular tenía que llegar Sara había fuera de juego no fuera de se ha salido por la banda el balón sale Claudia Rubio con metros por delante balón lo intentaba Claudia Rubio pero no se entendía con Laura Ruiz que ha tenido dos también en esta segunda parte Sí apenas han sido muy claras todas y no han conseguido meter ese gol que las pondría por delante en una segunda parte que está mereciendo mucho más el Olímpico que el Llanera Balón de Rubio buscando a quien a Lucía Rabanal tiene metros por delante se hace el autopase va Lucía Rabanal vamos a ver si ahora es la suya lo recupera lo pierde lo recupera con qué potencia ha salido y Lucía Rabanal perdía el balón lo recuperaba se hacía un autopase la pena que se le quedó ese autopase segundo muy atrás y no pudo conseguir ojo que va Nere hace el autopase ojo que puede haber algo penalti penalti vamos a ver si desde realización nos dice en el minuto exacto penalti para el Olímpico León además lo ha visto claro porque dudaba con la línea del área sí creo que es dentro desde aquí pero veremos ese penalti que es el mismo donde ha fallado Marta en esa primera parte en el mismo punto de penalti parece que se ha podido hacer daño Nere redondo en esa jugada como hacía el autopase qué raza tiene Nere redondo qué coraje no da un balón por perdido y ha conseguido forzar un penalti que puede poner al Olímpico por delante al final la jugada más aislada de que te dan forzas un penalti y lo pitas puede llegar este desempate pero al final tanto va al cantar a la fuente que el Olímpico lo estaba mereciendo y veremos ahora si consiguen materializarlo que bueno el penalti te da esa ventaja pero tienes que hay que meterlo hay que meter el gol claro ya está hecho el gol pues vamos a ver quién es la jugadora que dispara parece que se levanta Nere sin mayor problema aunque se sigue doliendo ahí un poco del hombro parece y a ver si está también en disposición de lanzarlo no por lo menos va Paula Riesgo con ese especialista también pero bueno hay que meterlo a ver si nos dice Chapu desde realización minuto exacto último minuto casi quedaran tres minutos de la primera parte del partido del partido en el 85 nos confirman minuto 85 y va Paula Riesgo a ver si podemos cantar ese gol minuto 85 va Paula Riesgo gol 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 de Paula Riesgo gol del olímpico de León 2 a 1 y como decíamos importantísimo porque estamos en el rush final lo había merecido el olímpico llega desde la manera no sé si más fácil desde los 11 metros pero vale igual si vale igual al final no ha sido en una jugada como las estaba mereciendo pero las ha tenido y al final es a todo el esfuerzo de esta segunda parte el merecido premio y ahora lo único que no no distraer no quiero que sea esa palabra pero que sigan pensando en el partido quedan 5 minutos la otra parte ya les pasó que el Llanera se vino arriba y las intimidó bastante hasta que consiguió ese empate ahora queda menos tiempo y que no pierdan toda esa renta porque han estado jugando mejor que el Llanera esta segunda parte y si siguen igual no deberían tener ese problema que tuvieron en la primera que no se repliquen atrás y pierdan ese control del balón que tenían bueno pues cuando estamos en ese rush final acaba de anotar Paula Arriesgo desde los 11 metros pone el 2 a 1 para el olímpico del ULE frente al Llanera sale a hacer ejercicios de calentamiento también Arancha va a aprovechar de hacer el cambio bueno pues puede ser el debut de Arancha Rodríguez después de esa larga lesión sí al final bueno juegas estos últimos minutos aprovechas aprovechas para para perder también ese tiempo con el cambio y bueno Neres ha sentado va a ser el cambio y sigue tocándose ese hombro ese cambio obligado también un poco por esa lesión de ese penalti que ha forzado que está poniendo ahora al olímpico por delante esa jugada de Neres bueno pues se vuelve a quejar Neres redondo de ese brazo izquierdo no es la primera vez que vemos esa posible lesión doble cambio también en el Llanera debuta Arancha Rodríguez que lo va a hacer en posición de ataque jugadora defensiva pero que va a tomar al menos de momento esa posición de adelante cuando salen también Alba y Cardelli ha tirado a Cortizo para para atrás a la posición de Neres un poco más ayudar ahí y a Arancha pues bueno le dejará más libertad ahora todavía la vuelta adelante si puede correr alguna carrera en estos minutos finales y ayudar y sobre todo eso ayudar en defensa también echando carreras para presionar en los balones que hagan falta Bueno pues Arancha Rodríguez jugadora venezolana que cuando llegaba al Olímpico de León pues a la semana de debutar antes de debutar sufrió una lesión que la ha tenido apartada año y medio de los terrenos de juego y por fin tenemos Arancha Rodríguez ojo que se ha hecho daño tarjeta amarilla para Lorena Cortizo pues se está complicando el final de partido estamos escuchando porque ha habido ahí piden las jugadoras del Llanera algo más que una tarjeta amarilla para Ana Cortizo la verdad que yo no lo he visto por lo menos Javi no sé lo que ha pasado No, parece que en la disputa por lo que comentan ha dado un codazo al girarse es amarilla pero si ves viendo la intención que no creo que la haya pues no puede ser roja directa porque no es agresión como tal en que vayas a darle pero son de esas situaciones que bueno quedas muy dolorido no sabemos si igual hasta puede que esté sangrándole la nariz ha salido las asistencias pero general pues se queja más herado porque su compañera está en el suelo con grandes signos de dolor pero pero no creo que pueda ser nada más allá de de fortuito con ese codazo Veremos luego a repetir la verdad que no lo hemos visto porque bueno estábamos comentando ese cambio y ese debut de Arantxa Rodríguez de la jugadora venezolana de Olímpico de León hace escasos minutos que ha se ha puesto por delante el el conjunto del Olímpico con ese penalti y muy intenso estos minutos finales tarjeta amarilla como decíamos para Lorena Cortizo y el Olímpico tiene que estar muy serio en este en este centro porque en estas jugadas aisladas son donde pueden hacerle peligro y perder toda la renta que ha conseguido en una segunda parte perfecta sale Lucía Rabanal de cabeza estira líneas el Olímpico muy intensos estos minutos el Llanera que va por todas buscando lo tiene que sacar Inés de cabeza pega directamente fuera eso minutos de nervios muy bien Inés que se ha quedado atrás ayudando en defensa porque ahí en la banda derecha han salido cuatro jugadores del Olímpico a presionar ese balón que salía de Rabanal pero descuidando atrás y al irse ahí centrar había muchas camisetas rojas en esa área que bueno ha librado el Olímpico estando Inés sacando ese balón y luego se disparó flojo que se ha ido por fuera porque en una jugada así es donde poder empatar y echar atrás de todo el trabajo que has hecho en una segunda parte muy buena del equipo Leones un equipo Leones que busca no tener sustos la toca a Cortizo de cabeza la va para Lucía Rabanal va Arantxa también tiene que retrasar para Vera le pega mordida va Lorena Cortizo la trata de bajar le va a caer el balón a Inés lo recupera Inés balón para Cortizo Cortizo que toma esa posición de Nere en el centro del campo si justo en el cambio la ha mandado para atrás dejándole esa posición de ella a Arantxa con Rabanal arriba más en punta y Cortizo atrás pues bueno más experiencia y más temple para estos minutos finales donde no hay que perder ese balón sabe jugar muy fácil y no desperdiciar y así bueno a Arantxa le das esos minutos que será ese debut la chica más feliz del mundo volviendo a jugar hoy aquí y historia interesante porque a raíz de esa lesión una lesión ya recurrente que había tenido en su país jugadora que ha disputado la Copa Libertadores se dice pronto se dice pronto se dice muy pronto y que los médicos incluso descartaban para el fútbol pues hoy Arantxa Rodríguez está redebutando en el Olímpico de León ya tenemos en esa posición de delantero centro de esas grandes noticias que te da el fútbol que parece que no vas a poder volver y al final bueno en una Copa Libertadores pero bueno en una primera nacional aquí en España en el Grupo del Norte con un interesante partido el que estamos viviendo hoy entre el Olímpico de León ULE y el Llanera estamos en el tiempo añadido ya recordamos 2 a 1 los tantos de Inés y Paula Riesgo José Balón del Llanera tiene que salir Claudia Rubio le va a pegar Martínez para ganar metros ojo le cae el balón a Arantxa vamos a ver si es capaz de llegar a Arantxa toca el balón a Arantxa lo hace para Lucía Rabanada a ver si alguien vea a Pérez en el otro lado se le quedó atrás tiene que salir Chispi a cortar lo sigue intentando el Llanera no se da por vencido era Campoy sube todos sus efectivos el Llanera buscándose empate en el último minuto y a ver el árbitro cuando está diciendo a ampliar porque sí que es verdad que estuvo Neri en el suelo se tardó ahí en el penalti la falta con el Llanera de Vera pero bueno tendrá que ya estar pensando en cuando pitar ese final del partido no tiene prisa ahora Sara tiempo añadido es respetable que pide también el tiempo balón en largo quiere ganar metros el Olímpico falta de Arantxa que ponía esas manos casi nuestra línea de visión falta clara y la va la va a colgar la va a colgar Marta la autora del tanto del Llanera la saca de cabeza se ha hecho daño en el tobillo va Pablo Arriesgo va a intentar Lama Pérez que sigue falta van cuatro vamos a ver si Emma puede ganar metros tiene velocidad Emma vamos a ver si puede asociar con Lucía que es la de Lucía fuera de juego la va a pegar Lucía la saca Vera también otra jugadora hay dos jugadoras una de cada equipo ya pesan las piernas el campo tiene que estar pesado con el agua que tiene tarjeta amarilla para para Laura creemos que no que es para la jugadora del Llanera pero tampoco lo tenemos claro no si está andando en el suelo levanta el pulgar hacia arriba Pablo Arriesgo está bien para la jugadora de Llanera por intentar cortar la jugada sí claro y a ver ahora si puede recuperarse porque igual la ha pisado la tenía Lucía Rabanal ahí también muy bien Vera aunque la jugada estaba invalidada fuera de juego la portería muy firme sacando esa mano ahí sin vencerse un poco al suelo porque el balón iba tenso al primer palo arriba a pesar de los dos goles gran actuación de la guardameta del Llanera sí no ha tenido nada que hacer en ninguno de los dos goles el penalti y la primera jugada en la que era imposible parar ese disparo que salva a Pérez la jugadora que está siendo asistida no sabemos si va a poder continuar no sabemos si va a poder seguir si coge a tiene que salir de la asistente médico en este caso y su compañera no sabemos el tiempo que queda es verdad que se ha tenido que añadir y en el tiempo añadido vemos estos parones bueno está de moda ahora los 9 minutos 12 de añadida pero sí que es verdad que justo en estos últimos minutos ha parado bastante el juego vamos a Sara poniendo la calma diciendo que hay partido todavía sí aquí no te pita el colegiado no vas a perder todo el trabajo de 40 minutos 45 en 1 gestos de dolor de la jugadora asturiana esperemos que no sea nada un 10 10 ¿no? sí yo creo que ya hago todas las tres ventanas también el conjunto visitante incluso todos los cambios del banco ojo ese balón la va a bajar Lucía Rabanal que tiene ganas de gol hoy balón para Emma vamos a ver salen las tres muy bien Emma vamos a ver quién la pide ya en el centro es Lucía Rabanal a punto estaba de girarse y dar ese pase a Arantxa que acompañaba también ese contraataque del olímpico y Arantxa que está fresca tenía que correr ahí pero bueno acusa también esa inactividad Arantxa Rodríguez tiene que dar por el arriesgo gana metros con el balón lo despeja busca meter el balón en el área el llanera no se tiene que complicar ahí el olímpico balón que golpea directamente fuera y puede haber sido la última tiene pinta de que sí balón para el olímpico que virtualmente tiene tres puntos más en casa sí sigue subiendo una racha en casa consiguiendo si puede ser esta victoria ahora si lo confirma en este minuto final que debe de quedar y y un partido muy serio jugando muy bien los dos equipos pero donde la segunda parte el conjunto de Lones ha impuesto y ha conseguido momentáneamente llevarse ahora mismo esa victoria y jugando bastante mejor final final del partido victoria del olímpico de León 2 a 1 los tantos de Paula riesgo de penalti en la primera parte sea colazo de Inés el tanto visitante de Marta y bueno pues un partido donde nos ha respetado la ayuda Javi si es lo que agradecemos todos también desde aquí ha sido un gran partido espero que los espectadores hayan disfrutado igual y otra victoria para el conjunto de Lones en casa que sigue haciendo fuerte su feudo bueno pues despedimos conexión agradecemos a 987 televisión la transmisión a Gago que ha pasado aquí frío con nosotros Chapo en realización un día más gracias a 987 la primera división nacional femenina en sus casas ay hubo un día en el que yo cuidaba de toda la casa me sentía importante tenía una misión un objetivo en la vida con lo que yo era pero ahora mis amos no se tienen que preocupar de la seguridad de su hogar porque Alson Sistemas cuenta con los últimos avances tecnológicos en el cuidado de los que más quieres nuestra casa ha cambiado desde que Alson está con nosotros con nosotros